Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Ángel Rivero Palomo. Gracias por estar con nosotros en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura, en donde como aspirante a integrarse al Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, nos sentimos muy orgullosos, muy honrados de tenerlo por acá. Gracias. Tiene usted la palabra, licenciado Ángel Rivero. Al contrario, muchas gracias, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, distinguidas y distinguidos integrantes de la misma. Es un honor estar presente en esta sala de comisiones, en el sentido de que se está discutiendo, se está analizando una de las tareas más importantes que tiene una sociedad, que es justamente garantizar el acceso a los derechos humanos, pero también a la justicia. Entendido los derechos humanos como una construcción inalienable a los seres humanos, contenida no nada más en nuestra Carta Magna, y no nada más en una Declaración Universal, signada por los países que integran la ONU en 1948. Pero cuando esta filosofía de acceso al derecho y a la justicia dejan de cobrar vida en la implementación por la gran situación en términos de complejidad que viven los países, particularmente países como los nuestros en América Latina, en donde las instituciones procuradoras de justicia están revaluadas, en donde las instituciones autónomas, los órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia del Estado de Quintana Roo, tienen importantes limitaciones, esto impacta en los ciudadanos, impacta en la posibilidad de que puedan acceder a esta justicia, expedita, que garantizan las leyes, y desde luego esa es una de las misiones principales de los órganos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo. En ese sentido, como ciudadano quintanarro, como académico, vengo a ponerme a sus órdenes para poder pertenecer a este importante órgano consultivo de la Comisión, y lo hago con la perspectiva de poder aportar, como lo he hecho a lo largo de mi vida, en la Cruz Roja Mexicana, trabajo voluntario, en el propio patronato de la Universidad de Quintana Roo, que también hice trabajo voluntario, lo hago también dando conferencias a jóvenes para orientarlos en su futuro profesional, en escuelas públicas y privadas, y en ese sentido, cuando vi la convocatoria de este importante órgano consultivo de la Comisión, vengo a ponerme a las órdenes de las y los legisladores para poder participar. Me gustaría mucho participar desde una perspectiva de poder brindar desde la academia, desde la educación, herramientas que puedan consolidar muchas de las tareas pendientes que tiene la importante Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. En síntesis, siendo respetuoso con el que ustedes han determinado para ello, ese es el espíritu de mi presencia aquí, lo hago como ciudadano quintanarroense, como académico, como educador local, nacional e internacional, para poder poner al servicio de la Comisión y de mi Estado estas posibilidades de servir. Muchas gracias. Gracias. Bien, diputado, diputadas, si tienen algo. Adelante. Tiene la palabra el diputado Rambillador. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados presentes. Bueno, yo entiendo que efectivamente un académico, un maestro, un investigador, alguien que tiene una formación humanística, debe ser profundamente sensible a los conflictos que han habido en el país y debe tener una opinión, sin duda alguna. Bueno, todos sabemos que un parte de aguas de la historia de nuestro país fue el 2 de octubre de 1968, creo que también el 10 de junio de 1971, cuando era el conazo de un presidente que acaba de morir. El otro hecho que a mí me parece que sacudió la conciencia nacional y que también se lanzó al mundo un mensaje de lo que realmente era México al interior, con su gobierno y el Estado que tenía, fue la emergencia el 1 de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Más los fraudes habidos, ¿no?, en el 2006, 2012. Y ahora yo, mi pregunta, querido compañero Ángel, ¿qué opinión tiene usted sobre el dictamen que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno actual, en donde inéditamente se ha logrado girar una orden de aprehensión para un alto mando del Estado americano, en este caso el procurador de justicia en aquella época, Murillo Karam, además de que se han girado otra serie de órdenes de aprehensión para miembros del Ejército, incluido creo que un general, ¿verdad?, de la Policía Municipal, porque el hecho que cimbró a la conciencia nacional el 26 y 27 de septiembre de 2014, pues no acaba de terminar, ¿no?, no acaba de terminar. Y creo que lo que está ocurriendo, aunque tal vez no tiene la difusión suficiente ni está sacudiendo de manera suficiente la conciencia nacional, usted que aspira a formar parte como consejero consultivo de esta Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo, ¿qué opinión le merece lo que está ocurriendo? Muchas gracias, señor diputado, por su comentario y por permitirme expresar mi opinión en este tema tan sensible en el país. En primera instancia, le quiero decir que un Estado debe garantizar, un Estado entendido como el concepto jurídico de territorio, población y gobierno, un Estado debe garantizar seguridad a su población, indistintamente de su edad. El Estado mexicano falló en brindarle seguridad a estudiantes, y los estudiantes son la parte más sensible de la sociedad. En este caso, los estudiantes de la normal, de Ayotzinapa, eran estudiantes de educación superior. A la educación superior llega el último estudiante de las familias por procurar un mejor destino. Muchos de esos jóvenes, como ocurre en las universidades públicas, son la primera generación de sus familias en lograr acceder a la educación superior. Cuando la educación, cuando al seno de las instituciones penetran el crimen, o penetra la politización, y fuera de sus muros escolares se mezclan, eso es muy peligroso y el Estado debe garantizar que eso no ocurra. Yo creo que el caso de Ayotzinapa nos lastimó a todos, nos lastimó más la falta de información, nos lastimó más que no se haya tomado a los responsables y se les haya castigado. Eso es impunidad. La impunidad está vinculada con la corrupción. Son componentes de un mismo mal. Cuando el Estado mexicano o cualquier Estado nacional no puede garantizar que eso se transparente, estamos en un problema serio, en un problema estructural como país. Y desde luego, quienes están al frente de la responsabilidad de las instituciones, primero, tienen que ser grandes de que estas cosas obligadas, en términos de ley, ocurran. Pero cuando omiten, cuando no cumplen con su responsabilidad, y peor aún, cuando presumiblemente están vinculados en generar opacidad, hacen que esto sea algo todavía más complejo de resolver. Yo pienso que si hay responsabilidades, tienen que ser castigados, porque lo que lastima a esta sociedad es justamente la impunidad. Y se lo digo también no sólo como educador, como académico, sino también como víctima. En un sentido, yo he sido víctima de la delincuencia en este Estado, y desde luego no tener acceso a la justicia, es algo que lastima. Porque cuando eso ocurre, lastima a las familias. Y ahí es donde está la semilla de la sociedad. En consecuencia, el pacto social, el contrato social, sociedad, gobierno, se rompe, se erosiona. Y ahí es donde pierden legitimidad las autoridades. En síntesis, yo lo que le puedo referir es que una vez que se comprueben con procesos justos, con procesos transparentes de justicia, la responsabilidad de alguien o de algunos, sea ejército, policía, aquí lo importante es que no apague el hilo más delgado, aquí lo importante es que se transparente hasta las últimas consecuencias, pero con procesos correctos y justos. Es lo que yo le podría comentar, y que las familias logren tener justicia, porque seguramente eso es algo que están pidiendo y que necesariamente debe garantizar al Estado. Son mis comentarios. Gracias. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado secretario. Bien, le agradecemos mucho al licenciado Ángel Rivero Colomo, su presencia aquí en esta reunión, y deseamos el mejor de sus éxitos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, diputada, diputada, señor diputado. Gracias, muy amable. Éxitos. Gracias.